Pan bien tostadito y verduras traes aquí Para untar el tomatito o comer calabacín Un tazón de leche fresca, chocolates o maíz Como vivo en una granja yo lo tengo todo aquí Un buen desayuno es importante para mí Pues comiendo cada día fuerte como jabalí Ensalada de canciones y sopita para ti Comidita fresca y sana como con el tallarín